El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, dio inicio a la jornada estatal de reforestación social 2012 en el municipio de Acajete, con una inversión de 5.3 millones de pesos en programas de conservación. Quiero decirles que en lo que va del año hemos invertido, junto con el gobierno federal, 286 millones de pesos en reforestación, porque tenemos claro que los recursos naturales no son una herencia de nuestros padres que podamos dilapidar, sino que son el patrimonio de nuestros hijos que debemos cuidar. Sequías en el norte del país, lluvias torrenciales y recientemente enfrentamos el último evento climático aquí en nuestro estado, con la tormenta tropical Ernesto. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.